manera de dar a conocer a la gente cuál es la tarea que estamos llevando a cabo, cuáles son nuestras ideas, cuáles son nuestras propuestas. Así que bueno, gracias a ustedes porque siempre tienen las puertas abiertas para recibirnos. Jorge, bueno, increíblemente a horas del cierre de la campaña y en pleno trabajo de contacto con la comunidad, con los vecinos, con la gente. Contanos cómo estás viviendo estos últimos momentos. Sí, por supuesto que se ha intensificado el ritmo, eso no se puede negar en estos días, hay infinidad de tareas que uno viene haciendo, reuniones que viene manteniendo, visitas, pero es un trabajo que nosotros no habíamos parado de hacer en ningún momento. Más, y si yo me remonto a lo que fue la campaña anterior, allá por el 2013 cuando arrancamos con esta movida política de mi parte, no ha variado en mucho. Sí se ha intensificado en estos últimos días porque por supuesto, bueno, había ido quedando cosas pendientes que a veces uno por distintas actividades no podía ir haciendo, así que seguimos visitando a los vecinos, charlando. Viste que la crítica que se le hace a los políticos es siempre la misma. Aparecen cuando hay elecciones y después no aparecen más. Yo me seguí comportando como siempre, como cuando trabajaba en televisión, que iba a los barrios, que iba a las instituciones intermedias, por motivos laborales, por supuesto, pero siempre con el contacto con los vecinos. Y bueno, ahora ya un poco más lanzado en campaña política, porque bueno, está mi candidatura a intendente municipal, y hay una serie de propuestas que por ahí uno las tiene dando vueltas en la cabeza y que se las va haciendo conocer al círculo más íntimo y después la va ampliando con algunos vecinos, con algunos amigos, con algunas instituciones. Y bueno, ahora llegó el momento de hacerlo masivo. Las propuestas le tienen que llegar a todos los ciudadanos de Pehuajó. Así que bueno, un poco los medios, en el caso de ustedes y de otros medios colegas, nos da la posibilidad de llegar masivamente a la comunidad, que a veces uno quisiera estar en todos los barrios, en todos los hogares pehuajenses, en todos los hogares de cada una de las localidades del distrito, pero bueno, se hace imposible, es una tarea titánica que no se puede hacer. Pero bien, bien, por supuesto con el cansancio lógico que significa arrancar muy temprano en la mañana, y recorrer las localidades, llevarles las boletas, charlar con la gente, prácticamente no hay almuerzo ni cena, es constante. Pero bueno, bien, bien, llegando bien, y bueno, esperando que el próximo día domingo la gente tenga en cuenta, yo lo dije el otro día, o días pasados acá por estos micrófonos, el próximo domingo es la última oportunidad que tenemos de cambiar esto, en la provincia de Buenos Aires y en los municipios de la provincia de Buenos Aires, no hay balotas, ahora o nunca. Si alguien tiene intenciones de cambiar esto que estamos viviendo, lo tiene que hacer el domingo, tiene que elegir por aquellos partidos políticos, y no lo digo en mi nombre, que me tiene que ir a mí, puede elegir al Frente Renovador, si quiere, que es el otro partido político que está compitiendo en estas elecciones para intendente municipal, pero que también está en fuerte oposición a esto que estamos viviendo los pehuagenses. O sea que, bueno, la gente puede elegir, ojalá no se elijan a mí y a todo mi equipo. A veces me molesta decir a mí, porque bueno, yo soy la cabeza visible, soy el que pone el nombre encabezando esta lista, pero hay un grupo muy importante de gente que está trabajando, y hay gente que, aunque te parezca mentira, es incondicional. Desde el día que hablé por primera vez, no lo voy a nombrar, pero hay una persona que, dos personas mejor dicho, yo hablé con uno de ellos, le dije, mirá, me voy a alargar en esta carrera, ¿me querés acompañar? Me dijo que sí, y es incondicional. Llueva, truene, haga frío o haga calor, él y el otro muchacho también están permanentemente conmigo, y bueno, después Juliana y un resto de los chicos de la juventud que me están permanentemente apuntalando y acompañando, y cuando me ven un poco cansado o bajoneado, toman la posta y siguen, así que es interesante. Yo no lo había vivido nunca de esta manera, porque bueno, cuando fuimos candidatos a concejales, junto con Gerardo, que fuimos los que entramos, trabajamos, pero no en esta intensidad como estamos trabajando ahora, porque bueno, ahora se juegan otras cosas, otros intereses, y hay que ponerle todas las pilas. Pero bueno, ya te digo, hay un importante grupo de gente, no solamente los que están acompañándome en la calle, caminando, entregando boletas y todo lo demás, pero hay otro grupo de gente que sin salir a la calle está trabajando en distintos puntos, como tiene que ser, en lo que es seguridad, en lo que es salud, en lo que es obra pública, en lo que es servicios, etcétera, etcétera. Mira, hay muchísimas cosas que se han hecho, muchísimas cosas que se han hecho, algunas se hicieron bien, otras no tanto, con algunas coincido, con otras no coincido para nada, pero bueno, las obras están a la vista, nadie las puede negar, las llevamos por delante todos los días, así que no sería un necio si no reconocer las obras hechas. Yo siempre digo que yo tengo otras prioridades, yo hubiera hecho otras cosas con esa misma plata, pero bueno, son decisiones que toma cada uno de los que están en el gobierno municipal y a su manera hace lo que le parece más común. Yo tengo otras prioridades, creo que habría que haber empezado por otras cosas primero, como por ejemplo, solucionar el problema de agua, definitivamente, no parches, definitivamente solucionar el problema de agua y a mí me da un poco de risa y de bronca, porque a ustedes les debe constar, porque a mí me consta, cuando yo estaba en televisión, de que te cansabas de llamar a APSA y no contestaban absolutamente nada, ni te daban cuenta de cuándo la cortaban o cuándo no la cortaban, si había tormenta, no lo dejaban. No, vos te enterabas porque algún amigo o alguien te pasaba el dato, pero nunca te enterabas. Y oh casualidad, y oh casualidad que a 20 días de las elecciones páginas enteras en el diario de lo que van a hacer. Entonces, a mí no me engañan, yo ya cumplí los 65, tengo 40 años de laburo en periodismo y a mí esto no me lo hacen creer ni loco, porque no es la primera vez que lo hacen, lo han hecho en infinidad de oportunidades. Ante un acto eleccionario aparecen las soluciones mágicas. Y le pasa el 25 y olvídate, hasta dentro de 4 años, olvídate. No van a hacer absolutamente nada más de lo que ya hicieron, que jodernos la vida a todos los peguajeses. El tema de cloacas, otro tema que si bien el gobierno municipal ha gestionado y ha logrado la ampliación de la red de cloacas, que bienvenida sea la ampliación, pero la pregunta del millón, ¿dónde están tirando los líquidos? Porque esa planta no funciona y todos lo sabemos, cualquiera lo puede ver, pero yo no he visto del oficialismo ningún reclamo para que eso se solucione de una vez por todas y funcione como corresponde, porque seguimos agregando barrios de vivienda, bienvenidos sean los barrios de vivienda, pero seguimos mandando el líquido a la laguna de la Salada, sin ningún tipo de tratamiento. Entonces, bueno, veamos la realidad, porque es como querer tapar el sol con las manos. Y como eso, un montón de cosas que hay que encaminar, por lo menos encaminarlas, terminar con el abandono a las localidades del distrito, porque el otro día se enojaron mucho con algo que María Eugenia Vidal había subido a las páginas sociales, y yo, en realidad, debo decir que sí, tal vez se expresó mal, pero los pueblos del partido están bastante olvidados, porque vos fíjate que el otro día estábamos en una localidad repartiendo boletas y empezó a pasar el regador de golpe y porrazo, y un vecino nos dijo, menos mal, dice que vinieron ustedes a repartir boletas, si no nos tapa la tierra, dice, ¿por qué no vuelven mañana? O sea, ahí te das cuenta de que pasan cuando ve que está la oposición caminando la calle, mientras tanto, que Dios nos ayude. O sea, y eso no es así, eso no se puede, o sea, el regador tiene que pasar todos los días, y la basura se tiene que contar todos los días, esté o no esté la oposición, porque son vecinos y hay que atenderlo, y la verdad que hay pequeños detalles, hablamos mucho de seguridad, y yo lamento tener que decir esto porque no tengo nada contra la chica, yo ni siquiera la conozco, la conozco de vista y me saludó muy amablemente, pero la delegada de Juan José Paso en la camioneta oficial de la municipalidad de Pebojo o de la delegación de Pebojo, de la municipalidad de Pebojo, de la delegación de Juan José Paso, salió de la casa de un vecino con una criatura en la falda, manejando por las calles de Juan José Paso. Señora, usted es la delegada, usted tiene que dar el ejemplo, no puede andar con la criatura, piense que, no sé si será el hijo, el sobrino, no sé qué es, pero es una criaturita, si usted se lleva un perro por delante y frena de golpe, aprieta esa criatura contra el volante, aparte la ley dice que los menores de edad tienen que ir en el asiento trasero y el famoso huevito ese, no sé cómo le llaman ahora, la sellita, que valen una fortuna, pero bueno, o sea, la delegada, está bien, Paso tiene muy poco tránsito, pero las desgracias ocurren en cualquier lugar del país, entonces, yo no tengo nada, te vuelvo a repetir, a la chica apenas la conozco, me saludó muy amablemente, yo también la saludé, y me quedé mirándole, y la iba a llamar y decirle, dale ejemplo, hija, dale ejemplo, hija, vos sos la delegada, no podés andar con tu criatura ahí adelante, manejando en el auto, está bien, no andaba nadie, pero, y si anda alguien, entonces son pequeños detalles que tenemos que ir corrigiendo, que lamentablemente este gobierno no los corrige, porque ellos te critican cuando vos los criticás, pero no cumplen con lo que tienen que cumplir, como el otro día, en otro medio, que me preguntaban, porque mandaron un mensaje, con los barrenderos, y yo les dije, pero a ver, me parece una locura, porque los he visto y los ve cualquier agencia, se salen con el carrito, pobres, en bandada, por decirlo de alguna manera, y van todos con el carrito, cuando llegan allá, 10, 15 cuadras, se les pasó una hora y pico y tienen que volver otra vez con el carrito, porque no los reparten como corresponde, le dan la vestimenta que corresponde, vos sequíes como corresponde, un chalé corefactario para que de noche la gente los vea, para no cuidar el accidente, a mí me consta de que yo una noche y siendo por presidente Perón antes de llegar a Güemes, un chico se largó de arriba del camión, una señora lo llevó por delante, si yo no me bajo del auto corriendo y dejo mi auto parado en el medio de la calle, en el medio de la avenida, lo pisa el otro auto que venía atrás mío, porque el chico no tenía ningún tipo de identificación, estaba tirado en el piso, porque no tenía chaleco, porque no tenía guantes, porque andaba de pantalones cortos, es una locura, es una locura, eso no se puede permitir, es por la seguridad de la persona que está trabajando, o sea, no lo podemos tirar, anda a agarrar un camión y anda a juntar basura y arrelate como pueda, a ver, se gasta tanta plata en otras cosas, ¿por qué no gastamos plata en la seguridad de los empleados municipales? No son esclavos, son empleados municipales y hay que respetarlos como tal, porque tras que ganan dos mangos, todavía los mandamos a laburar en las peores condiciones, es una locura total eso, no puede existir, o sea, yo creo que hay algo que no se entiende, pero aquellos que toda la vida trabajamos, sabemos de qué se trata, por ahí los que no trabajaron nunca no se dan cuenta, pero los que toda la vida trabajamos sabemos que tenemos que tener las condiciones de seguridad correspondientes, que tenemos que tener los horarios correspondientes, que tenemos que ser respetados como seres humanos, que no somos esclavos, pero eso lo sabemos solamente los que trabajamos toda la vida, los que no trabajaron nunca no saben de eso. Jorge, mencionabas al principio el tema del agua, en esta semana de visita de candidatos estuvo Abelino Zurro, candidato a diputado, pero además secretario de este gobierno, y decía que lamentaba que ningún candidato hubiera hablado de la solución intermedia que se le dio al problema del agua cuando Absa saca una planta que estaba obstruyendo la cañería que durante mucho tiempo, hay que darle tiempo para crecer a semejante raíz y que pase el agua de forma reducida, creo que de 70 centímetros se explicó, 15 habían quedado libres, el resto estaba tapado por la planta y dijo nadie habló de eso que es como una solución alternativa en el mientras tanto que permitió que llegara el agua a muchos lugares donde antes no llegaba. Mirá, a mí me molesta mucho cuando me ofende la inteligencia. El caño de cemento, porque es de cemento y yo lo puedo decir porque creo que no sé si te lo conté en alguna oportunidad, hace unos cuantos años atrás hubo una rotura muy importante debajo del puente de la ruta 65 y ruta 5 en 9 de julio que fueron, bueno, entre idas y venidas después se terminó solucionando de bastante rápido, pero bueno, nos tuvo un montón de días en vilo sin agua en la ciudad de Pehuajó, ese caño de cemento aguantó una presión impresionante de agua. Yo pregunto cómo hizo una, porque la raíz tiene que haber nacido muy chiquitita, cómo hizo para entrar por el cemento si el agua no lo pudo horadar al cemento, porque todos decimos que el agua horada a la piedra, ¿no? ¿no? Es así. Bueno, ¿cómo hizo la raíz tan chiquitita? Para perforar el cemento y empezar a entrar y criarse adentro. La verdad, yo no me lo imagino. ¿Qué querés que te diga? Yo eso no me lo creo. Ese cuento no me lo creo. Porque aparte, suponete que haya entrado, porque, a ver, imaginémonos la punta de una raíz que de cualquier planta es finita, entró y que después se crió de golpe adentro. No sé, a mí me suena de raro eso. Yo, la verdad, no lo creo. Yo, la verdad, no lo creo. Yo lo que sí creo, y lo vengo sosteniendo, pero no desde ahora. Lástima que a lo mejor por ahí no están los archivos en el canal, pero lo debo haber dicho infinidad de veces desde el 85 que yo empecé a conducir el informativo en el canal local. El problema del agua en Pehuajó es que el acuífero del 9 de julio tiene una determinada cantidad de provisión de agua diaria y no se aumenta por más pozos que le hagan porque el acuífero es uno solo y cuando más les traen agua, más pierde que la calidad por la sobreexplotación. Por eso se hizo el acueducto de Moctezuma para mejorar la calidad que ahora a lo mejor si le agregan más pozos a Moctezuma y no sé hasta qué punto no se va a poner la sobreexplotación a empeorar la calidad del agua podría aumentar un poco más el caudal pero tenemos otro freno que es la planta potabilizadora de Carlos Casares que genera una cierta cantidad de litros hora y no hay más que eso. Entonces, lo que yo sí vengo sosteniendo desde hace muchos años es que tenemos que buscar una alternativa, un acuífero que nos permita extraer agua de otro lugar y sumarla a la que ya nos viene de 9 de julio. De hecho, está el estudio de Coriales de hace muchos años atrás, ahora se reflotó ese estudio. ¿Cuántos años nos perdimos? ¿Por qué no seguimos el estudio ese? Tenemos que esperar que nos moramos de sé para ponernos... Ah, hay un estudio hecho. ¿Cuánto luchó la Comisión del Agua en su momento? que después fue derogada la ordenanza de creación de esa Comisión del Agua. Los ninguñaron hasta que se cansaron. Los ninguñaron hasta que se cansaron. Les trajeron los datos hoja por hoja, metro cúbico por metro cúbico y nunca les dieron bolillas. No los atendieron nunca. Es más, cuando molestaron demasiado borraron la ordenanza y se terminó la Comisión del Agua. No nos joden más. Ahora vienen a descubrir el... Ah, por favor, no me ofendan la inteligencia. Los pehuacenses lo saben muy bien esto. El otro día consultaba el acuífero fue proyectado en el año 58 en el 59 se llamó a licitación se iba a terminar en el año 62 pero por razones políticas y vaivenes políticos de este país recién se abrió al público en nuestro medio en el año 68 el primero de octubre del 68 quedó habilitado al público en nuestra ciudad. O sea, imagínate lo que crecimos demográficamente del 68 a la fecha tanto el 9 de julio como en Casares como en Pehuajó que somos las tres ciudades que nos abastecemos del mismo acuífero entonces ya hay que empezar a pensar en el futuro porque no nos vamos a morir mañana a lo mejor yo sí pero no la comunidad en general entonces muchachos pensemos de acá 100 años porque esto va a seguir creciendo demográficamente y vamos a necesitar cada vez más agua potable y es más te voy a dar un adelanto estamos trabajando los concejales del Frente Policista Cívico y Social UCR en un contacto con una persona que nos va a traer material ilustrativo para informarnos porque está la posibilidad de instalar una potabilizadora de agua que permitiría que los vecinos de escasos recursos que hoy juntan las moneditas para comprar un bidón de agua puedan tener un bidón de agua de muy buena calidad y a muy bajo costo y con esto no voy en detenimiento de las empresas que hacen el reparto habrá que ver de qué manera se consensúa con esas empresas para que tampoco pierdan su clientela porque si no estamos desvistiendo un santo para vestir a otro habrá que ver formar una cooperativa incluir a esta gente que está haciendo el reparto que en cambio de repartir reparte el agua que se genera con esta planta potabiliza cualquier tipo de agua a excepción de la que tiene cloro pero el resto potabiliza cualquier tipo de agua bueno estamos hablando con esta gente nos estamos informando nos van a acercar videos nos van a acercar material y van a venir a charlar con nosotros entonces se me ocurrió pensar cuando me tiraron la idea que incluso la trajo Gerardo Bianchi concejal se me ocurrió pensar en Nueva Plata hay muy buena agua potable que se podría potabilizar y empezar a entregar agua llámese en bidones o traerla a algo preparado específicamente para acercársela al vecino a su domicilio porque también entra a jugar el tema salud bueno le podés dar agua a cualquiera de un tanque si va a ser y la señora a lo mejor trae una botella contaminada y después tiene un problema y dice pero me dieron agua contaminada no la botella que usted trajo estaba contaminada o sea que hay que hacer un control exotativo porque si pero bueno algo es algo estamos pensando en el futuro tenemos que empezar a pensar un poquitito más allá de la punta de la nariz empezar a pensar que esto va a seguir creciendo demográficamente que hoy los chiquitos que tienen un año van a seguir creciendo y van a tener más hijos y esto se va a crecer estamos ampliando la ciudad una enormidad bueno vayamos pensando en el futuro no nos quedemos encerrados en un círculo chiquitito así dependiendo de APSA que hoy por hoy desde el año 68 a la fecha nos sigue jodiendo la vida y es más en San Cayetano ellos ante la pregunta puntual señores de APSA de 91 localidades que ustedes brindan servicio de agua y cloacas ¿en cuál de ellas no tienen problemas? cri cri los grisitos claro en 91 localidades que brindan servicio tienen problemas entonces a ver no me jodan más no me insulten la inteligencia porque eso es la falta de respeto ahora me sacan un aviso que vamos a hacer esto no van a hacer nada muchachos ya nos mintieron mil y una vez mencionabas también el tema de las cloacas que también tiene que ver con la empresa APSA y en la nota que hacíamos con Abelino Zurro nos decía que bueno se ha hecho una ampliación de la red que se está esperando que también se pueda llegar a hacer algo desde APSA en lo que es la planta y decía hace una semana se rompió no sé qué repuesto de la planta y ahí dejó de funcionar pero hace unos días teníamos oportunidad de hablar con la gente del club de pesca y nos decía que desde que estuvo Azurix nunca más funcionó la planta y nunca más se hizo nada e incluso nos hablaba de que Azurix con los residuos de la planta hacía abono para vender digo hubo un momento en el que funcionó y hubo una utilidad que se le dio ese residuo ¿se puede volver a hacer? ¿se puede lograr? si se logra que APSA responda alguna vez a algo realmente tenemos dos caminos o lo soluciona APSA cosa que yo no creo porque si no no creo que lo hagan porque es una empresa altamente deficitaria pero no porque la gente no le pague el agua porque ellos gastan en lo que no tienen que gastar entonces y hay otro tema que no es menor que el que los tiene que controlar el ente que los tiene que controlar vive o subsiste gracias al 6% de la recaudación total de APSA o sea no van a matar la gallina los lentes controlados dicen no dejalo que recaude que nos paguen el 6% y que hagan lo que quieran o sea no van a hacer absolutamente nada entonces ¿cuál es el otro camino? los pehuangueses los tenemos que poner los pantalones y decir bueno muchachos hasta acá llegó mi amor vamos a hacer nosotros una planta y la vamos a hacer funcionar como corresponde porque vos estás hablando de la época de Azuri claro yo también me acuerdo que en una oportunidad hace muchos años atrás se vaciaron esos piletones y en más hubo gente pehuangense trabajando ahí se vaciaron y le plantaron creo que son juncos o algo así le plantaron para que cumplieran su función aeróbica o sea si se quiere se puede lo que pasa es que no quieren no quieren hacer absolutamente nada yo tengo una eterna disputa algunos me dicen que sí otros me dicen que no yo tengo mis dudas pero por ejemplo la copa no se utiliza más dicen no no utilizamos el semistema de bombeo porque la presión de la copa revienta los caños y yo pensaba como puede ser que la presión del agua constante rompa un caño cuando los ingenieros dicen que lo peor que hay es el golpe de martillo creo que le llaman así que cuando hay una burbuja de aire revienta la cañería digo yo que sepa cuando necesito más presión de agua o de cualquier líquido utilizo una bomba para darle mayor presión o sea como con la presión constante del agua de la copa se revientan los caños y cuando le prenden la bomba no se revienta que tiene más presión a mí no me cierran los números pero entonces la conclusión que saco es la siguiente no si yo habilito la copa como tiene que ser que por gravedad el agua esté constante y permanente en toda la ciudad no puedo controlar la cantidad de agua que me consumen entonces ¿qué hago? desactivo la copa te pongo la bomba te doy dos horitas de agua y después te corto si cargaste cargaste y si no jodete me parece que esa es la conclusión a lo mejor estoy totalmente equivocado seguramente alguien me va a refutar el tema pero para mí es así y con lo que vos decís la planta bueno muchacho yo lo dije el otro día también dije en otro reportaje a ver se cansado y vos recibís mensajes también acá se rebalsan las cloacas de tal barrio entonces hay que esperar que venga el desobstructor de Absa que hay creo que uno o dos en la provincia de Buenos Aires que recorre 91 distritos viene cuando tiene tiempo cuando le queda la gana o con lo demás y yo pregunto se compraron tantas motos niveladoras camiones camionetas no pudimos comprar un desobstructor municipal y tenerlo al servicio de los vecinos porque a ver la otra si teníamos que comprar 11 motos niveladores hemos comprado 10 y el desobstructor y cuando podamos con la recaudación de los caminos rurales compramos la motos niveladora que falta pero mientras tanto tenemos desobstructor en Pehuajol usamos cuando queremos nosotros y vamos barrio fuera de la mitad vamos ya a destapar en forma permanente o sea a ver o yo estoy muy loco o me parece que son cosas esenciales simples no hay que llamar a nadie especializado para el tema es cuestión de buena voluntad y de trabajar para el vecino y solucionar el problema de todos los días al vecino que es cuando se le rebalsa la cola que a la esquina y el hora podrido imbancable y le corre el chorro por la puerta de la casa que cada vez que entra y sale con el auto sucia el auto la moto la bicicleta o los chicos tienen que andar saltando el charco de líquidos cloacanes para no suciarse las zapatillas para ir a la escuela a ver creo que es cuestión de sentido común me parece a mí a lo mejor yo estoy muy equivocado pero yo pienso de esa manera y si llego a intendente esos problemas los voy a solucionar hay otro problema que incluso te ha tenido en el centro de la escena porque critican tus reuniones con responsables de una de las empresas que entró en el foco de la opinión de todos cuando se empezó a hablar de desocupación cerró la droguería despidieron gente en el Eprint si bien no es masivo hay otras empresas que también están sacando gente y el frigorífico está en una situación tensa sin una determinación y bueno hay muchísima preocupación en las familias que están trabajando en ese lugar primero general cuál es tu visión de esta situación del desempleo en Pehuajó y segundo bueno después lo charlamos tranquilos el tema del frigorífico mira yo creo que el tema del desempleo en Pehuajó es importante de hecho yo recibo en mi en mi feed privado y recibo en mi chat privado cantidad de gente que me pide si le puedo dar una mano y si me entero de algún trabajo o sea que yo ojalá pudiera satisfacer a todos es imposible hago lo que puedo y contacto a la gente que puedo con algún amigo que me entero que necesito o me entero de algún lugar donde alguien necesita una persona y bueno los pongo en contacto nada más es todo lo que puedo hacer a mi me preocupa de sobremanera la falta de mano de obra en Pehuajó por eso yo en algún momento dije que había que crear un parque industrial en serio que el intendente me dijo que yo era un vendedor de humo y yo no le vendo el humo a nadie yo simplemente lo que hago es pensando en un futuro charlar con gente que tenga la posibilidad de instalarse en el parque industrial una microempresa una empresa de hecho hemos hecho contactos con varios que bueno estaría la posibilidad de que vengan a instalarse a Pehuajó por una cuestión de conveniencia de ellos porque están más cercanos a Capital Federal que es donde llevan sus productos y se ahorran un montón de kilómetros en flete porque bueno seguramente va a haber que hacer regalías porque si no no se van a venir a instalar porque si si no le sacan una ventaja no van a venir pero bueno hay que ver lo que se pierde de impuestos y lo que se gana de mano de obra la ecuación es bastante simple bueno dejaremos de percibir impuestos para esa fábrica que hoy por hoy tampoco está pagando nada porque está el terreno baldío o sea no estamos perdiendo nada estamos nada más que cambiando figuritas o sea si hay un terreno improductivo lo ponemos en una fábrica no le cobraremos los impuestos pero tampoco nos generaba nada ese terreno y si nos está generando 30, 40, 50 puestos de trabajo en ese tema yo he estado hablando bastante ahí está la posibilidad cierta y preocupado por lo que ha ocurrido y por la inacción y si alguien me critica porque yo me reúno con alguna empresa que me critiquen porque yo quiero saber la situación de la empresa porque no solamente me reúno con la empresa también me reúno con los empleados porque yo te voy a comentar y le voy a comentar a tu audiencia cuando Peguaj Sociedad que era Peguaj TV Color Sociedad Anónima decide poner en venta el canal de televisión que primero es adquirido por un núcleo inversor y posteriormente transferido a televisión teníamos la espada de Damocle sobre la cabeza más allá de que los dueños nos decían quédense tranquilos no va a pasar nada van a seguir trabajando sacaron 20 empleados de un saque entonces vos llegabas a tu casa y mirabas bajo la puerta antes de entrar ¿tendré el telegrama colacionado o no lo tendré? entonces yo la viví esa experiencia no quiero que la beba ningún Beguajense porque sé lo triste que es y lo difícil que es llegar a tu casa o levantarte a la mesa y me habrá pasado el cartero no habrá pasado me habrá dejado entonces reunirme a charlar con directivos para ver en qué situación están porque si la situación está difícil hay que tratar de darle una mano para que no despida personal porque después ese personal termina deambulando por las calles de Beguajó buscando trabajo si consigue algún trabajo es una changa y si es una changa por ahí está mal paga porque la desesperación te hace hacer cualquier cosa y si no terminás embarcándote en un negocio que seguramente te va a llevar a la quiebra porque ¿qué vamos a seguir poniendo? más remises más pizzería más de más más de más si ya el mercado está cubierto entonces yo a veces no me gusta pincharle el globo a nadie pero alguien dice bueno me indemnizaron con esto voy a poner un kiosco hijo fíjate porque estás rodeado del kiosco entonces vas a gastar esa plata y te vas a quedar con que no tenías nada ojalá haya 20 kioscos por manzana y todo el mundo trabaje pero no hay tanta gente para eso ni hay tanta gente para tomar remis ni hay tanta o sea los cupos se van agotando y mirá fíjate cómo surge un problema de otro pregunta en comercio en la municipalidad si tienen un relevamiento de los comercios que hay en Beguajó porque si tienen relevado aquellos que están inscriptos y los que no están inscriptos los tienen relevados le dieron la posibilidad a ese vecino que encaró un emprendimiento de que se normalice que se regularice su situación o sea todo tiene que ver con todo por eso que cuando vos me decís si sé que me han criticado porque yo me he reunido me he reunido precisamente con el dueño del frigorífico Beguajó y con él estuve hablando porque quería saber en qué situación estaban esos cientos y picos de familias que hoy por hoy están muy preocupados por su situación laboral yo lo dije en varias oportunidades el tema del frigorífico es una línea muy delgada en la que por un lado está la gente ni siquiera la empresa está la gente que trabaja dentro del frigorífico y por el otro lado están los vecinos que hace años vienen reclamando por la situación en que viven eso hay que darle un corte definitivo hoy por hoy mover ese frigorífico de ese lugar es una cifra cercana a los 7 u 8 millones de dólares o sea si vos a un dueño de una empresa le vas a decir mire se tiene que ir de acá no va a invertir 8 millones de dólares ni loco y se te va a ir y te va a dejar 130 o 120 familias directas más los indirectos sin trabajo y yo pregunto ¿quién le va a dar de comer a esa gente? ¿a dónde van a ir a parar? y también por el otro lado entiendo la situación de los vecinos porque yo a los integrantes del barrio le he hecho millones de entrevistas y sé que tienen problemas de olores que se les llena de mosca que las chapas del techo se les pican y todo lo demás bueno pero tenemos que buscar una solución habrá que sacar de ahí lo que esté contaminando o afectando a los vecinos dejar el resto de las instalaciones y buscarle la vuelta si lo que está haciendo problemas es la planta de tratamiento de los líquidos bueno hagamos una planta nueva 3 kilómetros adentro del cañón de Alvarado y con un conducto llevemos el agua servida hasta allá para evitar ese problema de última otra de las posibilidades que también estuvimos hablando es decir bueno saquemos la faena que es la sangre que es la que más complica y todo lo demás saquemos la faena de ahí llevémosla al matadero municipal que están construyendo hagámoslo más amplio y ahí tendríamos otra ventaja más porque esta empresa está autorizada para exportar al exterior por lo tanto hay cámaras de frío bueno instalemos ahí la matanza las cámaras de frío para exportación y el puerto seco lo tenemos a 20 metros y no tenemos que trasladar la carne desde el frigorífico para allá para que le pongan el precinto y de ahí mandarla o sea hay soluciones lo que hay que tener es buena voluntad y no pelearse porque no si no me das cosas te cierro no, no a ver ¿cómo me va a hacer? no, no me tenés que cerrar me tenés que dar mano mano de obra en cambio de tener 120 tenés que tener 200 empleados necesito que la gente trabaje y que esté cómoda y que viva bien porque eso me va a significar movimiento en la ciudad hay un frigorífico que se compró hace poco tiempo y que también tiene la posibilidad de exportar al exterior y todavía no lo habilitaron cuando podría tener 50 o 60 personas trabajando se cerró la droguería y no movieron un solo dedo para ir a blanco a la empresa está bien es una empresa privada no se puede hacer mucho pero ir a hablar y decir muchachos a ver ¿cuál era el problema que tenían en Pehuajó? pagaban mucha luz pagaban mucho gas bueno a ver vamos a ver de qué manera lo arreglamos pero no me dejen 40 familias en la calle o sea no entiendo cerrársela por eso yo te vuelvo a insistir Andrés por ahí me voy del tema del cual vos me preguntas el gobierno municipal tiene que ser un gobierno abierto que nos podamos sentar a la mesa frente a frente y decirle mira tengo este problema esta es mi solución bueno vamos a ceder pero vamos a arreglarlo no nos podemos dar el lujo de seguir dividiendo a la comunidad de Pehuajó sos amigo o enemigo a vos te doy porque sos amigo a vos te echo porque sos enemigo basta por favor porque nos perjudicamos todos y no los de ahora perjudicamos el futuro de toda una comunidad Jorge hay otro tema que también está en enfoco y que tiene que ver con una realidad de los pehuajenses y es el tema de la salud el funcionamiento del hospital algunas situaciones complicadas y otras graves que han ocurrido en el último tiempo hay un proyecto de tu equipo para poder trabajar sobre esto hay proyectos de mejoras de control de algo para trabajar y corregir esas cosas que hoy evidentemente no están funcionando en el hospital mira en eso seguramente hay que trabajar muy y mucho yo no he mantenido una reunión con los profesionales del hospital que en definitiva son los responsables del funcionamiento pero sí hay que hacer un montón de replanteos yo creo que el hospital ha crecido muchísimo la atención en el hospital por momentos se ve desbordada pero bueno hay que mantener un diálogo adulto con los profesionales del hospital si hay que pagarles más habrá que pagarles más pero también van a tener que cumplir por las obligaciones por las cuales se les paga en cuanto al personal de enfermería sé que hay muchísima gente muy capacitada hay gente que por ahí ha llegado a lugares de atención que no están del todo capacitados pero bueno hay que capacitarlos porque te vuelvo a repetir si no vas a sacar mano de obra hay que seguir generando mano de obra o sea hay que jerarquizarlo tenemos que tener un hospital modelo pero en serio agregando más habitaciones si vos después vas a hacer una sala de neonatología y las puertas no permiten que pasen las camillas no tiene mucho sentido o sea me parece que hay que hacer algún planteo un poco más serio porque nada sirve seguir ampliando habitaciones y vos le vas a poner una puertita de 60 que cuando van las chicas con la camilla no pasa no puede ser que todavía las enfermeras anden recorriendo los pasillos entre dos o si no hay un varón o como pueden con los tubos de oxígeno me parece que el oxígeno tiene que estar en todas las habitaciones del hospital o sea a ver cuando hablamos de salud y yo no soy médico pero tengo amigos médicos y tengo gente que está en el tema y sabe y me dice mira falla acá falla acá bueno esa falla hay que sacarla habrá que sentarse a dialogar seriamente con los profesionales y no pelearse porque si no terminamos como terminó con esa movida te acordás de la marcha de los médicos frente a la municipalidad que de hecho a muchos de eso les costó la cabeza y no les dieron nunca más trabajo otra guerra perdida perdida digo porque se perjudica al ciudadano común el médico no le perjudica no trabaja acá se va a trabajar a otro lado pero de hecho sé que hay enfermeros muy capacitados que se están yendo a trabajar a Trenquelauken porque allá trabajan 6 horas que es lo que corresponde por ley 8 como trabajan acá trabajan 6 horas y le pagan mucho más y de hecho hay otros efectores públicos de salud y otros distritos donde los médicos de guardia se van a trabajar porque ganan más que acá en Pebojo o sea hay que reordenar la guardia el vecino tiene que entender que la guardia es para emergencias que yo entiendo la desesperación de la mamá que tiene un nene con fiebre al domingo a las 3 de la tarde pero cuando el médico le pregunta ¿desde cuándo tiene fiebre? desde el viernes doctor no mamá si el nene te levantó fiebre el viernes no esperes al domingo llevalo antes porque puede ser algo grave y vos te demoraste 48 horas en llevarlo a la guardia o sea a ver si es una meningitis y qué entonces si ya el viernes el nene está con fiebre llévalo los consultorios externos tienen que atender mañana y tarde porque acá no tiene horario claro después tendrían que enfermar de 8 a 12 después me parece que es una locura y lo que sí hay que reforzar que eso es indudable a pesar de que ahora el ejecutivo está haciendo publicidad de ese tema ojalá lo cumpla las salas de primer auxilio las salas de primer auxilio tienen que ser fundamentales en este sistema porque si no volvemos a lo que decíamos largas colas esperando para tener cuando a lo mejor por ahí por un catarro o por una tos que con anticonvulsivo se termine el problema o sea que funcione bien con el médico como corresponde con la enfermera como corresponde bien pagos con todas las comodidades y que hagan la prevención de la salud que viene encadenado con un montón de cosas más que tienen que ver no solamente con la salud sino con la seguridad porque en cada barrio tiene que haber una cuadrícula de asistentes sociales el asistente social tiene que saber qué pasa en cada una de las casas de ese barrio porque va a detectar problemas de salud porque va a detectar problemas de violencia porque va a detectar problemas de delincuencia si el asistente social trabaja para lo cual fue capacitada y te hace un relevamiento en serio y responsable vos vas a tener un panorama exacto de qué pasa en cada una de las viviendas de cada barrio y eso te va a permitir que la sala de primeros auxilios funcione como tiene que funcionar y también va a prevenir como te decía casos de violencia de género casos de violencia o abuso infantil porque lo está viendo la asistente social porque si no se lo dicen en la casa se lo va a decir el vecino y eso está encadenado con la seguridad porque entonces la policía dice che mira ahí la asistente social avisó que en tal barrio se metieron tres tipos que no son de acá usurparon una casa y avisaron entonces la policía ya está alertada que hay tres tipos sospechosos o que esa pareja se pegó y puede terminar en algo más grave entonces la policía está atenta y está sabiendo o sea todo tiene que ver con todo pero es una cuestión de sentido común de no grandes obras multimillonarias sino en la que la ciudadanía beba como corresponde y que tenga los beneficios que tiene que tener como cualquier ciudadano nada más que eso Jorge bueno mencionabas también hoy el tema de la distribución de los gastos de las prioridades y demás y generó mucho debate desde el fin de semana cuando empezamos a recibir casa por casa el libro y el CD que ya creo que no hay que explicar mucho de qué se trata porque mucha gente lo ha recibido incluso ayer todavía veíamos el operativo de gente que estaba repartiendo esta publicación que ha hecho el Ejecutivo ¿qué opinión te merece y cómo ves esta inversión según lo llamó Avelino Zurro del Ejecutivo en el libro y el CD? a mí lo que me llama a poder primero te digo que para mí es una inmoralidad yo creo que caminante no hay camino se hace camino al andar no necesariamente cada vez que uno camina hay que sacarse una fotito el intendente desde que asumió su primer mandato no perdió oportunidad ante cualquier reportaje ante cualquier acto público ante las aperturas de las sesiones ordinarias en cuanto lugar se le ocurrió gritó zapateó insultó y aparte se vanaglorió de las obras conseguidas es así y a vos te consta las obras están las cruzamos a diario o sea ahora a 15 días de una elección sacar esto gastar no sé cuánto pero barato no es barato no es pero bueno gastar esa plata en eso yo la verdad para mí es inmoral como mínimo es inmoral y aparte otro problema no es un folleto ilustrativo de las obras de gobierno encubiertamente hay una publicidad política que lo paga el pueblo de Pebajó porque atrás en la contratapa dice municipalidad de Pebajó o sea no es que se pagó con fondos particulares está pagado con plata del municipio que ahora lo vamos a ver cuando venga la recepción de cuentas cuál fue la empresa que lo hizo porque ni siquiera dice qué empresa lo hizo pero bueno habrá que buscarle proveedores en algún lado va a aparecer tamaña de tarea vamos a tener los consejales de bucear ahí a ver de dónde vino cuál fue el proveedor de este servicio pero bueno pero a ver yo la verdad que yo no hubiera gastado esa plata en eso honestamente yo no menos del municipio a lo mejor si fue en mi bolsillo con mi plata hago lo que quiero pero gastar plata al municipio para eso la verdad no tiene sentido menos te reitero un intendente que permanentemente este hace anuncio y que es más ejecutivo para qué necesidad de mostrarnos otra vez lo que ya hizo ya sabemos lo que hizo todo el mundo lo sabe de hecho se lo han reconocido en las últimas elecciones o sea a ver si vos estás tan tranquilo subido al caballo de la victoria con tu gran porcentaje de votos ¿qué te preocupas? ¿de qué tenés miedo? ¿a quién le tenés miedo? que tenés que seguir publicitando lo que estás haciendo es medio llamativo ¿no? pero bueno es su manera de ser y creo que nadie lo va a cambiar ¿entendés que es esto? ¿preocupación? ¿es miedo? y si no no tiene otra explicación y si no no tiene otra explicación a 15 días de elección largar este libro ahí con un dividir a la calle para que la gente se entere lo que hiciste si todo el mundo sabe o sea a ver no entiendo yo la verdad no entiendo pero para mí te vuelvo a repetir es inmoral hacer eso con la plata de los pevos hay tantas cosas para hacer ¿por qué no agarran un poco de plata de esos que gastaron? un poco de brea y tapan ahí en la esquina de la terminal donde están los semáforos nuevos en la calle Varela que se está reventando todo el pavimento ahí frente a la donde está la remisera en la propia esquina desde el campo se está rompiendo todo eso agarran un poco de brea gasten un libro menos y pongan en brea esos agujeros porque cuando eso reviente ahí van a entrar los micros y va a haber un pozo que va a ser un cráter o sea a ver hay tantas cosas para hacer tantas cosas para hacer hay gente que vive en cuatro chapas en paso una mujer me dijo dice Jorge dice me cansé de ir a la delegación me cansé de ir al desarrollo humano estoy pidiendo un colchón no estoy pidiendo ni chapa ni ladrillo ni porla ni trabajo un colchón necesito y no me lo quisieron dar y nos gastamos esa plata en un libro no sé para mí es inmoral ¿cuál es el mensaje para la audiencia para los pehuajenses para la gente para este domingo? que participen que participen y que usen lo que se llama ahora y le hemos dado el llamar todos del buto útil que piensen lo que dije al comienzo de este reportaje es el 25 o después cuatro años de lo mismo tienen tres opciones que voten a conciencia pero que participen que no haya tanto voto en blanco porque aquellos que queremos cambiar esto tenemos que tirar todos para adelante aquellos que no lo quieren cambiar y bueno allá con su conciencia sigan viviendo de las dávidas sigan viviendo bajo el látigo sigan siendo personas sometidas nosotros proponemos un cambio en serio yo quiero y lo reitero un municipio de puertas abiertas donde podamos dialogar con cualquiera de los vecinos del distrito de Pehuajó con cualquiera de las instituciones intermedias todos aquellos que tengan buenas ideas en beneficio y en pos de la comunidad van a ser bienvenidos van a ser escuchados y seguramente los vamos a acompañar y si hay que cambiar algo lo cambiaremos y si hay que enriquecerlo no enriqueceremos pero vamos a ir todos para adelante por un mejor municipio una vez más reiterarles el 25 acá no hay balotaje acá por un voto se gana o se pierde y bueno después es tarde para lamentarse esperemos tener una buena fiesta cívica como ha ocurrido en las últimas elecciones sin inconvenientes que todo el mundo pueda ir tranquilo a votar que pueda dar a conocer su decisión política a través del sufragio y bueno esperar con tranquilidad que después de las 9 de la noche nos vamos a estar enterando como anduvimos Jorge muchísimas gracias como siempre por ayudarnos también a llevarle el mensaje de cambiemos a la comunidad gracias a ustedes por haberme recibido el candidato intendente municipal por cambiemos Jorge Mas hablando de la propuesta que presentan de cara a las próximas elecciones el 25 de octubre volvemos a votar y en este caso decidimos el futuro de la ciudad de la provincia y del país por cuatro años gracias gracias Gracias.